Soy el mulato, rumbero, rumbero soy Del barrio Jesús María, válgame yo Y cuando bailo la rumba, todo el mundo dice sí Rumbero Soy el mulato, rumbero, rumbero soy Del barrio Jesús María, válgame yo Y cuando bailo la rumba, todo el mundo dice sí Rumbero A mí me gusta la rumba Baila rumbero De los rumberos que gozan bailar Baila rumbero Oye rumbero, bueno, lo viste Baila rumbero Soy el mulato, la rumba buena, te invito a gozar Baila rumbero Baila rumbero Que te falla con tu rumbero, negra soy Baila rumbero Sabroso soy que yo te invito a gozar Baila rumbero Baila rumbero De los r���os que gozan bailar Jumbo Detar Baila A mí me gusta la rumba, no más Baila rumba, mira rumba, no te llaman gozar Baila rumba, 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 bueno y de protección Baila rumba, mira bolchón, mira bolchón, ven y ven a gozar Baila rumba, échate para allá, échate para allá, mira que yo soy Baila rumba, baila rumba, que goza bailando mamá Baila rumba, se va a hacer, se va a hacer y ven a gozar ¡Viva Romero! ¡Viva Romero! ¡Viva Romero!